en esta entrevista dirigida por maría alejandra cardona veremos los secretos más oscuros de colombia contados directamente de la voz de andrés lópez un simple cocinero de cocaína que se convirtió en uno de los duros de su país y por si fuera poco sería el autor del famoso libro el cartel de los sapos actualmente exitoso por muchas de sus series y películas referentes al tema quédate y descubre con nosotros el desarrollo de los hechos sólo aquí por streaming channel creo que si había un bandido en colombia que conociera el intrínsecus que se mueve allá en el fondo de todo esto en nuestro país ese era danilo gonzález por primera vez un narcotraficante arrepentido le revela el país lo que fue el coronel danilo gonzález para la mafia en colombia este hombre es andrés lópez caleño tiene 43 años es conocido entre las organizaciones criminales como alias florecita hoy vive con sus dos hijos en miami después de haber negociado con las organizaciones federales de los eeuu aunque fue un narco de tercera generación en la década de los 90 la curiosidad y las ganas de aprender del negocio de la droga lo llevaron a ser testigo de primera línea de reuniones determinantes de los más grandes capos del cartel del norte del valle tor en el mundo del narcotráfico empezó a finales de los 80 apenas tenía 14 años sentado por la aventura y claro por la plata fácil termina trabajando en un laboratorio de cocaína escondido en las selvas colombianas y allí estuve cocinando cocaína allí fue donde empecé realmente con mi carrera en este mundo criminal había momentos en los que trabajamos 15 20 días un mes encerrados en un laboratorio de drogas haciendo cocaína y salíamos y descansamos tres o cuatro días y otra vez regresamos al laboratorio de cocaína a trabajar un mes embalado a esa velocidad yo simplemente trabajé en un laboratorio de drogas y luego quise ser el dueño del laboratorio de drogas sus intenciones para ese momento eran coronar nada más yo tuve mi laboratorio de drogas luego compré drogas luego dije ya no se la quiero vender a los narcos quiero exportar drogas a los estados unidos terminé exportando drogas los estados unidos nunca intentó ser parte de la política ni del poder pero si vivía fascinado por el mundo de la farándula las reinas y las modelos la virreina es la señorita quindío se casó con maría del socorro patiño representante del quindío en 1996 y virreina nacional de colombia andrés lópez hacía parte de un pequeño grupo de mafiosos entre los que se encontraban carlos ramón zapata alias el médico y juan carlos ramírez abadía alias chupeta habían ido ganando poder y rutas bajo la mano protectora de los hermanos enao de iván urdinola de víctor patiño fómeque y hasta de los hermanos rodríguez orejuela por eso andrés lópez tiene por qué saber quién era la ficha clave entre los mafiosos y la policía nacional ustedes hicieron parte de reuniones importantes fueron testigos de momentos decisivos en la historia del país conocía usted a danilo gonzález yo en el caso particular mío conocía danilo gonzález yo ni me acuerdo cuando yo escuché el nombre de danilo gonzález no sé quizá desde finales de los 80 ya danilo gonzález trabajaba con mafiosos yo creo que danilo gonzález no sé yo es que no sé cuánto tiempo pero yo creo que desde que empezó su carrera en la institución de la policía seguramente desde ahí ya era un bandido desde que yo quizás estuve metido en este mundo del narcotráfico el nombre de danilo gonzález ya circulaba de boca en boca danilo gonzález era uno de los mejores hombres de la policía a principio de los 90 en ese entonces era mayor junto con hugo aguilá óscar naranjo y mauricio santoyo el gobierno del presidente césar gaviria les encarga con el bloque de búsqueda la misión de acabar con el cartel de medellín y su máximo jefe pablo escobar gaviria una tarea que parecía imposible tal vez por eso este grupo de policías se pone en la tarea de aliarse con los grandes enemigos de escobar yo la primera vez que pude haber oído el nombre de danilo gonzález fue en la época en la que pablo escobar estaba en todo su apogeo muerto escobar en el 93 danilo gonzález aprovecha las relaciones que había hecho con los pepes y con los carteles de cali hasta terminar entablando relaciones personales con ellos de quien era amigo danilo gonzález lo escuché en boca de los rodríguez orejuela y andaba con los rodríguez orejuela luego de orlando en a o y andaba con orlando en a o que era como el gran jefe de ese cartel del norte del valle luego con las autodefensas de carlos cataño luego con los esmeralderos con todo el mundo terminó danilo gonzález fue un hombre que recorrió el mundo criminal de norte a sur mientras llevaba el uniforme de la policía nacional pero cómo era la colaboración de danilo gonzález con el cartel yo mandé muchísimas veces droga desde colombia eeuu en complicidad con danilo gonzález o sea yo entraba droga un aeropuerto y yo le decía danilo gonzález que necesitaba que me quitaran los guardias de la policía que están en la entrada y simplemente la levanta y yo entraba como pedro por su casa yo creo que algunas veces hice algo desde el aeropuerto de bogotá y danilo gonzález movía al comandante de la policía aeroportuaria e iba a mover droga de cali a buenaventura y danilo gonzález hacía levantar 80.000 retenes que habían de la policía de carretera o sea yo creo que danilo gonzález hacía todo pero no era danilo gonzález al final quién era pues una cantidad de gente que trabaja con danilo gonzález es que el problema no es que danilo gonzález lo haya hecho el problema es que danilo gonzález para haber hecho todo lo que hizo pues seguramente necesita un ejército igual de grande al ejército que tenían los bandidos y es que danilo gonzález fue la estratega de dos momentos determinantes en la historia de la mafia el primero le dio el apoyo necesario a wilber varela alias jabón a diego montoya alias don diego y arnando gómez alias rasguño para que surgieran como los amos y señores de la droga que salía por el pacífico lo que luego conoceríamos como el cartel del norte del valle y el segundo momento sería años después danilo gonzález con la aparente intención de convertirse en el único capo de la droga logró que estos mismos narcotraficantes se sometieran a la justicia muchos ya cansados de alguna manera de vivir de guerra en guerra creo que otros quizás sabiendas de que con las autoridades colombianas podían tener opciones de sometimiento distintas y quizás hasta disfrutar de sus fortunas y algunos quizás convencidos realmente que era la mejor opción yo creo que fueron muchas cosas pero lo más irónico era y lo más difícil era lograr que 80 bandidos se pusieran de acuerdo y se pusieron de acuerdo se pusieron de acuerdo 80 bandidos para acabar con el negocio del narcotráfico en el país nadie sabía ciencia cierta qué era lo que realmente estaba pasando pero en voz baja se decía que los narcotraficantes habían decidido acabar realmente con el negocio de la droga y se rumoraba que carlos castaño daba sus primeras muestras de quererse someter a la justicia norteamericana lo que pasa es que en ese entonces si había como gran descaeza quizás carlos castaño apoyando el sometimiento porque al final lo único que le se leía a carlos castaño era el sometimiento de todos esos mafiosos para quedarse con sus fortunas porque era lo que hacía y un par de narcotraficantes entre ellos quizás también arlando de nao que era quizás el tipo más emblemático más más poderoso en ese momento también apoyando hasta cierto punto el sometimiento de todos los narcotraficantes de la autoridad norteamericana entonces si están de acuerdo con esto en el año 99 según investigaciones de los eeuu carlos castaño y danilo gonzález pretendían quedarse cada uno por su lado con el negocio de la droga la justicia norteamericana ya tenía expedientes enteros con información que demostraba que carlos castaño y este respetado oficial que seguía ganando prestigio en las altas esferas del estado también eran narcotraficantes danilo gonzález se iba a entregar a las autoridades norteamericanas yo creo que lo único que le faltó a danilo gonzález fue montarse en un avión y están en eeuu pero eso no fue al final de la historia de danilo gonzález yo creo que la persona que más conocía el tema de los criminales o de las autoridades o de los acercamientos con las autoridades de los eeuu era danilo gonzález creo que el mejor informante que ha existido en la historia de colombia se llama danilo gonzález danilo gonzález fue informante para pablo escobar informante para el cartel de cali para el cartel del norte informante para la policía informante para el gobierno informante para los americanos informante para todo el mundo o sea yo creo que deberían darle el título no sé estas declaraciones adquieren mucha relevancia en un momento cuando la fiscalía general tiene abierto el expediente por el magnicidio de álvaro gómez hurtado en el que aparece mencionado varias veces el coronel danilo gonzález como uno de los presuntos responsables de este crimen según las autoridades que investigan la muerte del coronel gonzález obedeció a una sola cosa para que no revelara quién o quiénes fueron los autores intelectuales del crimen del líder conservador testimonios como estos fueron los que andrés lópez contó ante las autoridades norteamericanas cuando decidió entregarse en el 2001 estuvo preso durante 20 meses a cambio de salvar su pellejo y alcanzar su libertad en poco tiempo se convirtió en un informante para la dea yo me entregué a las autoridades y conté todo lo que tenía que contar cuando las autoridades le preguntaban andrés lópez andrés lópez usted era el responsable de mandar esos 300 kilos señor yo fui el responsable de mandar esos 300 kilos pero los otros 200 no eran míos los otros 200 eran de pepito y es que yo no tenía que pagar esas y responder por las cosas que yo hubiera hecho no por las cosas que hubieran hecho los demás las cosas que hubieran hecho los demás pues que las paguen los demás pero con todo y sus consecuencias o sea yo creo que lo único que andrés lópez le solucionaba la vida la vida yo creo que lo único que andrés lópez le solucionaba la vida era decir la verdad y andrés lópez pues simplemente dijo la verdad fue después de compartir celda con otros narcos que estaban en las mismas condiciones lo que lo llevó a convertirse en el notario de la mafia fue el autor del libro el cartel de los sapos un narco convertido en un narco convertido en escritor que no sólo contó a las autoridades norteamericanas los más grandes secretos de la mafia sino que también se lo contó al mundo entero en libros series de tv y hasta en películas en el mundo de las mafias se dice que usted da información de hechos y de personas que ni siquiera conocen sus libros qué tan cierto es eso usted conoció realmente a esas personas el cartel de los sapos yo lo escribo en la cárcel y en la cárcel comparto con todos los criminales que tú te puedas imaginar y con todos los mafiosos y te aseguro que la mitad de las cosas que salían en ese libro del cartel de los sapos yo ya me la sabía pero la otra mitad no tiene toda la razón pues claro es que yo no estaba presente en todos lados ni me conocía absolutamente a todo el mundo ni sabía de la vida de todos pero todos de una u otra forma terminaron colaborando terminaron colaborándole a andrés lópez para que pudiera contar y relatar lo que se escribió en ese libro y el que diga que andrés lópez no estaba en todos esos sitios tiene toda la razón yo no era un dios para estar en 20 sitios al mismo tiempo muchas me las sé algunas las viví pero la gran mayoría seguramente me las contaron todos esos que estaban allí alrededor lo han llamado vendido lo han llamado traicionero lo han llamado sapo es usted un sapo mira hay cosas del pasado que uno no puede cambiar y simplemente tienes que aprender a vivir con ellas yo no ando pensando como la gente me tilde o sea yo no pienso si lo que yo hago le gusta o no le gusta a pepito siempre y cuando mi conciencia me diga que estoy orando correctamente lo voy a seguir haciendo ha sido usted un traidor para la mafia es que en ese mundo del narcotráfico nadie es fiel con nadie y nadie es leal a nadie los pocos mafiosos que pueden quedar hoy en día de aquel entonces no tengo ni idea del narcotráfico hoy en día hicieron exactamente lo mismo que hizo andrés lópez los narcotraficantes descubrieron que contar secretos de sus organizaciones de sus socios y amigos podría ser la llave maestra para negociar con las autoridades norteamericanas el miedo a la extradición ya se había perdido un poco se conocía por experiencia de algunos narcos que ya habían negociado que las condiciones eran completamente diferentes a las de los años 90 y que de cierta forma las leyes americanas les permitían hacer acuerdos de colaboración eficaz muchas veces los mafiosos en colombia se entregaban a las autoridades americanas nadie se enteraba los mafiosos regresaban a colombia y seguían su vida normal simplemente ahora delinquiendo o primero con el consentimiento de las autoridades gringas y quizá con su supervisión o segundo quizá simplemente convertidos en narcotraficantes que además de ese negocio del narcotráfico pues también hacían espionaje para las autoridades gringas ni la más mínima preocupación de lo que puedan estar diciendo o pensando los mafiosos que se ven representados en series y películas escritas bajo sus libretos él sigue vendiendo y vendiendo historias de narcos hoy ya usted se siente que es andrés lópez el libretista hoy me siento que soy andrés lópez el tipo que debí haber sido desde el primer día se arrepiente eso se resume muy simple yo tengo que caminar al margen de la ley y no paga bajo ningún punto de vista no paga entonces si tú quieres simplemente estar equivocado en tu vida camina por ahí y si tú lo que quieres es un futuro ojalá no muy lejano llegar a ser alguien en la vida alguien para bien en la vida creo que lo más lindo y lo más beneficioso y valeroso para el cuerpo para el espíritu y para el alma es ganarse la vida de una forma decente este vídeo fue presentado por streaming channel transmitimos emociones y